¿Cómo están compañeros? Buenos días. Primero estuvimos haciendo un recorrido y viendo cómo estaba el pulso en cuanto a la transportación. Ya hay más unidades circulando en diferentes puntos de la urbe porteña. Y mientras están ya volviendo a trabajar algunas líneas, se presentan hechos delictivos. Como el que les vamos a presentar en este momento, nos encontramos en la UBC Pascuales, al norte de la ciudad. Lo que ustedes ven aquí son los objetos personales de pasajeros que les robaron sus pertenencias hace unos minutos. Aquí hay una pistola con seis balas traumáticas. Con esta arma, el ciudadano que se encuentra aquí esposado se subió a robar, según las versiones de los agentes policiales que emprendieron un operativo. Luego que amedrentaron y comenzaron a robarles a los pasajeros que están aquí también atemorizados, esperando ya el tiempo para ir a sentar la denuncia. El señor de acá es un adolescente, quien también se subió al bus para robar. Está esposado y también será trasladado en pocos minutos a la unidad de flagrancia. ¿Cuál es la unidad? Les vamos a mostrar. Este es el bus que se encuentra estacionado en la parte posterior de ese desacamento policial. Les vamos a mostrar la unidad. Ellos mencionan que venían a la altura de la autopista Narcisa de Jesús y tratando también de avanzar del norte al sur de la ciudad, cuando de repente entre los pasajeros se levantaron los dos. Uno sacó el arma, rastrilló y comenzaron los gritos, el temor y las amenazas de muerte. Y este es el bus en que ellos estaban sacándole a los ciudadanos de las carteras, también los teléfonos, los bolsos. Los encontramos aquí con el conductor por su seguridad. No vamos a mostrar su rostro. Eso ocurrió hace exactamente una hora. Así es, una hora y media más o menos. ¿Y ellos se subieron a qué altura? A la altura de Metrópolis, de regreso. ¿Y ahí comenzaron a...? Pagaron su pasaje, como todo usuario. Y al ratito, a los pocos segundos, sacaron una arma de fuego y dispararon. Hicieron una detonación ahí dentro del vehículo y comenzaron a robar. ¿Dónde dispararon? ¿Nos pueden mostrar? A ver, vamos a ver si ingresamos al bus. A ver, vamos a tratar de ingresar a la unidad que está encendida todavía. Y ellos están colaborando, sobre todo, de esta cooperativa. A ver, aquí está el conductor. Vamos a mostrar. El disparo fue en el piso. Ya, bueno, no hay orificio, pero ahí se ve algo. Y esa es la unidad donde ellos venían sentados. ¿A qué altura? En la parte posterior, ¿no? Subieron y se sentaron. Uno se sentó aquí adelante y otro avanzó para la parte de atrás. Y el que estaba aquí adelante, detonó el arma, se sentó aquí y comenzó a indicarme que le diera despacio. Y mientras que el otro comenzaba a robar y meter los objetos en una mochila. Ahora, ¿ayer trabajó usted? ¿Ayer algunos días de paralización? Porque recién hoy retoman las actividades. Solamente el día de hoy comienzo a trabajar. Es mi primera vuelta que salgo a trabajar y me topo con estas novedades. O sea, imagínese. Si uno es un problema, es otro aquí. Así es. Y también me metieron la mano al cajón. Como pueden ver, se llegaron las pocas monedas que venía recaudando. Y lo importante, gracias a Dios, que estoy bien. Listo. En todo caso, tenemos contacto también con la Policía Nacional. En unos minutos estaremos conversando con los policías que están encargados de este operativo que se ha realizado. Y de lo que conocemos, están también tratando de realizar otro peinado, rastreo en el lugar donde fue el operativo para tratar de obtener otros detalles. Videos también de, al parecer, iban con otras personas en una motocicleta o un vehículo que estaban esperando que ellos se bajaran para huir con los objetos personales. Están dos detenidos en ese caso que ocurrió en el norte de Guayaquil. Adelante, buenos días.